Hola, sí, mi nombre es Laura Fecheira, soy de Argentina, Catamarca. Conocí OmniLive por problemas de salud hace muchos años, me contagiaron de sida. Ahora llevo 15 años consumiendo OmniLive. Bueno, tomé mucho uso, OmniPlus, todos los productos, porque realmente cuando conocí estaba desesperada. Desesperada porque pensé que me iba a morir. Y gracias a Dios ahora 15 años que conozco esto, mis últimos resultados me salieron realmente una maravilla porque el virus está encausulado, no está haciendo daño. Incluso mi médico que es distribuido quedó sorprendidísimo, sorprendidísimo porque realmente no puedo creer que los productos estén haciendo esto. Así que feliz, feliz porque vivo de esto. Hace un tiempo que vivo de OmniLive, así que eso, realmente que se tomen los productos porque son una maravilla. Gracias, saludo.